y todos vienen hacia mí al mismo tiempo, carajo. Alguien me quita la daga de la mano con una simple patada y mi corazón se paraliza cuando Oren me agarra por la garganta y me jala hacia él. Intento patearlo en las rodillas, pero mis pies descalzos ni siquiera lo tocan mientras me despega del suelo, está cortándome el aire. Sólo puedo patalear, buscando de qué agarrarme. No, no, no. Le entierro las manos en el brazo y mis uñas le perforan la piel hasta sacarle sangre. Puede que le vayan a quedar mis cicatrices después de esto, pero sus manos no dejan de apretarme el cuello. Aire. No hay aire. Ya casi llega, me promete Tyon, pero hay pánico en su voz. ¿El quién? No puedo respirar. No puedo pensar. Acábala, grita uno de los hombres. Él solo nos respetará si acabamos con ella. Quieren a Tyon. El rugido de rabia de Tyon me llena la cabeza mientras Oren baja mi cuerpo y me da la vuelta, atrapándome con el brazo, para que mi espalda quede contra su pecho. Al menos mis pies ya están en el suelo, pero empiezo a ver borroso en la lucha de mis pulmones por encontrar oxígeno donde no lo hay. Los ojos verdes y codiciosos de una de primero que están sangrando se clavan en los míos. Hazlo. Exige. Tu dragón es mío, si sea Oren en mi oído, y su mano me suelta para ser reemplazada por un arma. El aire entra de golpe a mis pulmones mientras el frío metal me acaricia la garganta. El oxígeno me inunda la sangre y me aclara la cabeza lo suficiente para permitirme ver que se acabó. Voy a morir. De un latido a otro que probablemente será el último, un pesar insoportable me llena el pecho, y no puedo dejar de preguntarme si lo habría logrado. Si habría sido lo suficientemente fuerte para graduarme. Si me habría convertido en una jinete digna de Tyon y Andarna. Si al fin habría conseguido que mi madre se sintiera orgullosa de mí. La punta del cuchillo toca mi piel. La puerta de mi habitación se abre y la madera se astilla al azotar contra la pared de piedra, pero no tengo tiempo para darme la vuelta y ver quién está ahí antes de que un chillido atraviese mi visión. Es mía. Grita Andarna. Una energía que me eriza la piel recorre mi espalda, extendiéndose hasta los dedos de mis manos y pies. Un instante después todo está en el más absoluto silencio. Vete. Me ordena Andarna. Parpadeo y me doy cuenta de que la de primero que está frente a mí no lo hace. No está respirando. No se mueve. Igual que los demás. Todos en esta habitación están congelados, menos yo. 19. En respuesta a la gran guerra, los dragones se adjudicaron las tierras. Del oeste y los grifos las centrales, abandonaron el páramo y el recuerdo. Del general Daramor, que casi destruyó al continente con su ejército. Nuestros aliados se fueron a casa y nosotros comenzamos un periodo de paz y prosperidad con las provincias de Navarre uniéndose por primera. Ves bajo la seguridad de nuestras protecciones y al cuidado de nuestros primeros jinetes unidos a sus dragones. Navarre, historia sin censura. Por el Coano Lewis Markham. ¿Qué? Diablos. Está. Pasando. Es como si todos los que están en mi cuarto se hubieran convertido en estatuas, pero sé que eso no puede ser verdad. El cuerpo de Oren está tibio detrás de mí y su piel es maleable bajo mis dedos mientras me suelto y retiro su brazo ensangrentado, alejándome el cuchillo de la garganta. Hay una sola gota de sangre en la punta afilada que cae sobre la madera y siento un hilillo húmedo corriéndome por el cuello. Rápido. No los puedo detener por mucho tiempo. Me dice Andarna con voz débil. ¿Ella lo está haciendo? Trago aire por mi tráquea maltrecha y me escapo del brazo de Oren para luego dar un paso de lado, en silencio. En el más profundo y espectral silencio. El reloj en mi escritorio no está avanzando cuando paso entre el codo de Oren y un tipo gigante que solía ser del ala 2. Nadie respira. Sus miradas están congeladas. A la izquierda, la mujer a la que le hice el corte está agazapada, agarrándose el brazo, y el hombre al que apuñalé está recargado en la pared a la derecha, mirando su muslo con gesto horrorizado. Cuento el tiempo por los estruendosos latidos de mi corazón mientras voy al único espacio vacío en mi habitación, pero mi camino hacia la puerta ahora abierta no está libre. Saben llena el espacio como un ángel oscuro y vengador, el mensajero de la reina de los dioses. Está completamente vestido y su rostro es una máscara de pura rabia mientras las sombras suben por las paredes a cada lado de él y se quedan suspendidas en el aire. Por primera vez desde que crucé el parapeto me siento tan jodidamente aliviada de verlo que podría llorar. Andarna ahoga un grito en mi mente y el caos vuelve. Siento que voy a vomitar. Ya era hora, gruñe Tyron. La mirada de Saben se encuentra con la mía y sus ojos onyx se abren por el sop menos de un milisegundo antes de que entre a la habitación, con sus sombras escoltándolo mientras se pone junto a mí. Chasca los dedos y la habitación se ilumina por unas luces mágicas que flotan sobre nosotros. Todos ustedes están muertos. Su voz suena perturbadoramente tranquila y eso la vuelve más aterradora. Todas las cabezas en la habitación se giran hacia nosotros. Ryerson. La daga de Oren cae al suelo. ¿Crees que rendirte te va a salvar? El tono suave pero letal de Saben hace que se me ponga la piel de gallina. Atacar a otro jinete mientras duerme va en contra del código. Pero sabes que no debió unirse a ella. Oren levanta las manos y nos muestra las palmas. Tomás que nadie tiene suficientes razones para querer que la debilucha se muera. Nosotros sólo estamos corrigiendo un error. Los dragones no cometen errores. Las sombras de Saben toman a cada atacante menos a Oren del cuello y empiezan a apretarlos. Los jinetes luchan, pero no sirve de nada. Sus rostros se vuelven morados mientras las sombras los ahogan hasta que caen de rodillas con sus corpos arqueados frente a mí como marionetas sin vida. No puedo sentir lástima por ellos. Saben avanza con pasos elegantes, como si tuviera todo el tiempo del mundo, y extiende una mano con la palma hacia arriba mientras otro tentáculo de oscuridad recoge mi daga que se quedó tirada en el suelo. Permíteme explicarte. Oren ve la daga y sus manos tiemblan. Ya escuché todo lo necesario. Los dedos de Saben rodean el mango. Ella debió matarte en el campo, pero es misericordiosa. Ese no es un defecto que yo tenga. Asesta la daga a tal velocidad que apenas noto el movimiento, y la garganta de Oren se abre en una línea horizontal de donde corre la sangre en un torrente por su cuello y pecho. Se agarra la garganta, pero no sirve de nada. En segundos se desangra y cae al suelo. Un charco carmesí va creciendo a su alrededor. Carajo, Saben, dice Garrick, que viene entrando, mientras envaina su espada y su mirada recorre la habitación. ¿No hubo tiempo para hacer preguntas? Sus ojos pasan sobre mí como si estuvieran catalogando heridas y se detiene en mi garganta. No hicieron falta, le responde Saben. Bodhi entra después y hace la misma evaluación que Garrick. El parecido entre los primos aún me desconcierta. Bodhi tiene la misma piel bronceada y cejas fuertes, pero sus facciones no son tan angulosas como las de Saben y sus ojos son de un café más claro. Parece una versión más suave y amable de su primo mayor, pero mi cuerpo no se enciende al verlo como lo hace con Saben. O quizá es solo que el estrangulamiento de Oren me dejó sin sentido común. Una risa ilógica se escapa de mis labios y los tres hombres se giran para verme como si me hubiera golpeado la cabeza. Déjame adivinar, dice Bodhi, frotándose la nuca. ¿Nos toca limpiar? Pidan ayuda si la necesitan, responde Saben, asintiendo. Cadáveres. Estoy viva. Estoy viva. Estoy viva. Repito el mantra en mi cabeza mientras Saben limpia la sangre de mi daga en la túnica de Oren. Sí. Estás viva. Saben pasa sobre los cadáveres de Oren y de otros dos, y saca mi daga del hombro de la mujer caída antes de llegar a mi armario. Ni siquiera la reconozco, pero intentó matarme. Garrick y Bodhi sacan los primeros cuerpos. No me di cuenta de que lo dije en voz alta. Las rodillas me empiezan a temblar y la nausea está por ganarme. Carajo, pensé que ya había superado esta clase de reacción a la adrenalina, pero aquí estoy, temblando como una hoja mientras Saben revisa mi armario como si no acabara de matar a media docena de gente. Como si esta clase de masacres fueran algo normal. Es por la impresión, dice, quitando mi capa del gancho para luego sacar unas botas. ¿Estás herida? El ritmo de sus palabras rompe el bloqueo que tenía sobre mi dolor, que vuelve de golpe en una oleada punzante que se centra en mi espalda. Adiós a la adrenalina. Cada respiración se siente como si estuviera aventando mis pulmones sobre vidrios rotos, así que inhalo poco y superficialmente. Pero logro mantenerme de pie y voy dando pasos hacia atrás hasta que siento la pared de piedra contra el lado que no tengo herido y recargo ahí mi peso. Vamos, violencia. Sus palabras serias contrastan con la tersura del tono en el que las pronuncia mientras se pone mi capa sobre el brazo y me trae las botas entre los cuerpos que aún están en mi piso. Contrólate y dime dónde te lastimaron. Mató a seis personas y no le cayó ni una sola gota de sangre en su ropa negra como la medianoche. Mis botas caen al suelo junto a mis pies y mi capa queda sobre el pequeño sillón en la esquina. Apenas puedo respirar, pero será riesgoso reconocer mi debilidad actual frente a él, sus dedos se sienten tibios bajo mi mentón mientras me levanta la cara para que nuestras miradas se encuentren. Un momento, es pánico eso que se mueve en sus ojos. Tu respiración está de la mierda, así que supongo que tiene que ver con... Mis costillas, termino, antes de que él pueda adivinarlo. Intentar enmascarar mi dolor no va a funcionar con él. El que está junto a la cama me dio en un lado de las costillas con la espada, pero creo que sólo se me hará un moretón. No escuché el clásico crujido de los huesos rotos. Seguramente fue una espada sin filo. Enarca una ceja oscura. A menos que tenga algo que ver con la razón por la que duermes con tu chaleco de cuero. Confía en él, me ordena Tyon. No es tan fácil. Por ahora, tendrá que serlo. Es de escamas de dragón. Levanto el brazo derecho y me giro ligeramente para que pueda ver el agujero en mi camisón de dormir. Me lo hizo Mira. Por eso he sobrevivido hasta ahora. Pasa la vista de su cuerpo al mío y su boca se tensa antes de que asienta una sola vez. Qué ingeniosa, aunque yo diría que hay distintas razones por las que ha sobrevivido hasta ahora. Antes de que pueda debatir ese punto, su mirada sube a mi garganta y se entrecierra sobre lo que supongo debe ser la huella morada de una mano. Debí matarlo lentamente. Estoy bien. No estoy bien. Vuelve a mirarme a los ojos. No me mientas nunca. Lo dice con tanta fiereza y con los dientes apretados que no puedo evitar asentir a manera de promesa. Me duele, reconozco. Déjame ver. Abro y cierro la boca dos veces. ¿Es una petición o una orden? Tú elige, mientras pueda ver si ese desgraciado te rompió las costillas. Aprieta los puños. Otros dos hombres entran por la puerta abierta con Garrick y Buddy detrás. Todos están vestidos. Completamente vestidos a las. Miro el reloj. Dos de la mañana. Llévense a esos dos y nosotros nos encargamos de los últimos, ordena Garrick y los otros se ponen a trabajar, sacando los últimos cuerpos de mi habitación. Noto que todos tienen reliquias de la rebelión brillando en sus brazos, pero no comento nada al respecto. Gracias, dice Saden, y luego mueve la mano y mi puerta se cierra con un suave clic. Ahora, déjame ver tus costillas. Estamos perdiendo tiempo. Trago saliva y luego asiento. Más vale saber desde ahora si están rotas. Le doy la espalda, pero puedo ver su rostro en el espejo de cuerpo completo mientras me saco las mangas sueltas de mi camisón y sostengo la tela sobre mis senos, dejando que caiga hasta mi cintura por atrás. Tienes que... Sé cómo manejar un corsé. Su quijada se mueve un poco y algo que me recuerda a un hambre desesperada pasa sobre su rostro antes de que él lo controle y me eche el cabello sobre el hombro con sorprendente suavidad. Sus dedos recorren mi piel desnuda y lucho por no estremecerme, tenso mis músculos para no arquearme ante su tacto. ¿Qué diablos me pasa? Aún hay sangre en mi piso, pero mi respiración se está entrecortando por otra razón mientras él va soltando las cintas, empezando desde abajo. No mentía. Sabe perfectamente cómo manejar un corsé. ¿Cómo diablos te metes en esta cosa todas las mañanas? Pregunta, aclarándose la garganta mientras mi espalda va quedando expuesta, centímetro a centímetro. Soy increíblemente flexible. Es parte de que se me rompan los huesos y se me destrocen las articulaciones, le respondo sobre mi hombro. Nuestros ojos se encuentran y siento que algo tibio me revolotea en el estómago. El momento se acaba tan rápidamente como empezó, y saben me quita la armadura e inspecciona mi costado derecho. Sus dedos pasan con suavidad sobre las costillas maltratadas y luego las presionan con cuidado. Tienes un moretón enorme, pero no creo que estén rotas. Es lo que pensé. Gracias por revisarme. Debería sentirme incómoda, pero por alguna razón no es así, ni siquiera cuando me vuelve a amarrar el corsé y anuda las cintas al final. Vivirás. Date la vuelta. Hago lo que me pide, bajándome el camisón sobre los hombros. Él se pone de rodillas. Mis ojos de abrende para emparder en Ryerson está arrodillado frente a mí, con su cabello negro a la altura perfecta para que acaricie su espesura con los dedos. ¿Cuántas mujeres han sentido esas hebras entre sus dedos? ¿Y a mí qué diablos me importa? Tendrás que aguantarte el dolor en el camino, y necesitamos hacerlo rápido. Toma una bota y me da unos golpecitos en el pie. Lo puedes levantar. Asiento y lo levanto. Luego me roba todos los pensamientos lógicos de la cabeza al ponerme las botas y amarrármelas una a la vez. Es el mismo hombre que no tenía problemas con verme muerta hace unos meses, y al parecer mi cerebro no puede abrazar todos sus lados. Vámonos. Me pone la capa sobre los hombros y la abotona en mi cuello como si yo fuera algo muy querido. Así es como sé que estoy en SOC, porque no soy ni un poco querida por Zerrin Ryerson. Su mirada pasa sobre mi pelo y parpadea una vez antes de ponerme la capucha sobre la cabellera negra que se va destiñendo hasta ser clara en la parte de abajo. Luego me toma de la mano y me jala hacia el pasillo. Sus dedos fuertes rodean los míos y me sostienen con firmeza, pero sin apretar demasiado. Casi todas las puertas están cerradas. El ataque no fue lo suficientemente fuerte ni para despertar a mis vecinos. Ya estaría muerta si Saden no se hubiera aparecido, aun si hubiera podido escapar de las manos de Oren. ¿Pero cómo pasó? ¿A dónde vamos? Los pasillos están tenuamente iluminados por unas luces mágicas azules, de las que anuncian que aún es de noche para los que no tienen ventanas. Sigue hablando tan alto que los demás te puedan escuchar y alguien nos detendrá antes de que lleguemos a ninguna parte. No puedes escondernos entre tus sombras o algo así. Claro, porque una nube negra gigante avanzando por el pasillo no se verá más sospechosa que una pareja que anda por ahí a escondidas. Me lanza una mirada que evita que intente discutirle. Entendido. No que somos una pareja. Aunque no me negaría a treparme a este hombre como si fuera un árbol si se dieran las circunstancias correctas. Hago una mueca cuando llegamos al pasillo principal del dormitorio. Nunca jamás en la vida existirán las circunstancias correctas cuando se trata de él, y mucho menos después de que acaba de ejecutar a media docena de personas. Sin embargo, en mi defensa, y en un sentido enfermo y retorcido, su rescate fue jodidamente sexy, aunque me esté arrastrando por el pasillo a una velocidad insostenible. Aunque solamente lo haya hecho porque mi vida está atada a la suya. Mi pecho suplica un descanso, pero no hay nada de eso mientras Aden me guía por la escalera en espiral que lleva a los dormitorios de segundo y tercero y a la rotonda. Mis costillas van a necesitar varias semanas para sanar por completo. Nuestras botas contra el suelo de mármol son los únicos sonidos mientras entramos al ala académica. En vez de dar vuelta a la izquierda, hacia el gimnasio de lucha, Aden nos lleva a la derecha, por unas escaleras que se quebajan hacia una bodega. Se detiene a media escalera y casi choco con la espada que trae detrás. Luego hace un gesto con la mano de derecha sin soltar la mía de su izquierda. Clic. Aden empuja las piedras y se abre una puerta escondida. Carajo, susurro al ver el enorme túnel que aparece frente a nosotros. Espero que no le tengas miedo a la oscuridad. Me mete y una oscuridad sofocante nos envuelve cuando se cierra la puerta. Está bien. Todo está perfectamente bien. Pero por si acaso si le tienes miedo, dice Aden con la voz a todo volumen mientras chasca los dedos y una luz mágica flota sobre nuestras cabezas, iluminando todo alrededor. Gracias. El túnel está sostenido por arcos de piedra y el suelo es suave, como si lo hubieran recorrido más veces de las que aparenta por su entrada. Huele a tierra, pero no está húmedo y se extiende por lo que parece una eternidad. Aden suelta mi mano y empieza a caminar. No te quedes atrás. Podrías. ¿Podrías? Hago una mueca. Carajo, me duele el pecho. Ser un poco más considerado. Avanzo con pasos pesados detrás de él, quitándome la capucha. No te voy a tratar como si fueras un bebé, así como Aethos, dice sin darse la vuelta. Eso solo hará que te maten cuando salgamos de vacío. No me trata como bebé. Si lo hace, y lo sabes. Además, lo detestas, de acuerdo con la vibra que he podido percibir. Se espera un momento para caminar junto a mí. ¿O te parece que la malinterpreté? Cree que este lugar es demasiado peligroso para alguien, como yo, y después de lo que acaba de pasar, no estoy segura de que pueda discutírselo. Estaba dormida. Es el único momento en que se supone que tenemos garantizada nuestra seguridad en este lugar. No creo que vuelva a dormir. Por el rabillo del ojo veo su insoportablemente hermoso perfil. Y aunque considere sugerir que vas a dormir conmigo por mi seguridad de ahora en adelante. Él suelta un resoplido burlón. Para nada. No me cogía a gente de primero ni cuando yo estaba en ese año, y mucho menos, a ti. ¿Quién habló de coger? Le respondo de inmediato, maldiciendo mientras el dolor en mis costillas se intensifica. Tendría que ser masoquista para acostarme contigo, y te aseguro que no lo soy. Fantasear con eso no cuenta. ¿Masoquista? La orilla de la boca se eleva en una sonrisita. No parece ser del tipo que le gusta cucharear la mañana siguiente. Ahora a mí me curva los labios una sonrisa. A menos que te preocupe que yo te mate mientras dormimos. Doblamos una esquina y el túnel continúa. Eso me preocupa exactamente nada. Por más violenta que eres y aunque tienes habilidades con las dagas, no estoy seguro de que puedas matar ni a una mosca. No creas que no noté que heriste a tres hoy y no intentaste matar a ninguno. Me lanza una mirada de desaprobación. Nunca he matado a nadie. Lo digo en un susurro. Vas a tener que hacerte a la idea. Después de la graduación no somos más que armas, y lo mejor es que estemos acostumbrados antes de salir por la puerta principal. ¿Es allá a dónde vamos? ¿Saldremos por la puerta principal? Ya perdí todo el sentido de la orientación. Vamos a preguntarle a Tyen qué diablos pasó. Mueve la quijada. Y no me refiero al ataque. ¿Cómo diablos quitaron tus seguros? Me encojo de hombros, sin molestarme en darle una explicación. No me creería. Apenas puedo creerlo yo. Más vale que lo descubramos para que no vuelva a pasar. Me niego a dormir en tu maldito piso como si fuera un perro de guardia. Espera. ¿Este es otro camino para llegar al campo de vuelo? Me esfuerzo por amurallar el dolor de mi garganta y costillas. Me lleva contigo, le digo a Tyen. Lo sé. ¿Me vas a decir qué fue eso? Te lo diría si supiera. Sí, dice Saden, y hay otra curva en el camino. No es exactamente del conocimiento público. Y te voy a pedir que guardes este túnel en el archivo de secretos míos que estás guardando. Déjame adivinar. ¿Te enterarás y lo cuento? Sí. Aparece otra sonrisa y desvió la mirada antes de que me descubra viéndolo. Me vas a prometer otro favor. El camino comienza a elevarse, y la subida no es nada ligera. Cada respiración me recuerda lo que pasó hace menos de una hora. Tener uno de mis favores es más que suficiente, y además ya tenemos un acuerdo de destrucción mutua asegurada, Sorren Gail. Ahora, puedes hacerlo sola o necesitas que te cargue. Eso suena más a insulto que a ofrecimiento. Ya me estás entendiendo. Pero sus pasos se vuelven más lentos para ir a ritmo con los míos. El suelo bajo mis pies se mueve como si se estuviera meciendo, pero sé que no es así. Es mi cabeza, el resultado del dolor y el estrés. Mis pasos vacilan. El brazo de Saden me envuelve por la cintura y me ayuda a mantener el equilibrio. Odio como el contacto con él me acelera el pulso mientras seguimos subiendo, pero no protesto. No quiero agradecer nada que tenga que ver con él, pero su aroma a menta es delicioso. ¿Qué estabas haciendo tan noche? ¿Por qué lo preguntas? Su tono claramente insinúa que no debería hacerlo. Lástima. Llegaste a mi cuarto en unos minutos y no estás vestido como para dormir. Trae una espada colgando, por el amor de los dioses. Quizá yo también duermo con armadura. Entonces deberías elegir a personas más confiables para meterlas a tu cama. Una risita burlona deja ver su sonrisa, aunque desaparece en un instante. Pero fue una sonrisa real. No ese gesto falso y tenso que tanto le he visto o la sonrisita de superioridad. Esta fue una sonrisa honesta, de esas que hacen que te dé un vuelco el corazón, y por supuesto que no soy inmune a ella. Aunque desapareció tan rápido como llegó. ¿En serio no me vas a decir? Me sentiría frustrada si no tuviera tanto dolor. Y ni siquiera voy a tocar el tema de por qué tiene que llevarnos hasta donde está Tyrone si yo puedo hablar con él cuando y donde quiera. A menos que sea él quien quiere hablar con Tyrone, lo cual es de alguien con Nagallas. No. Asuntos de tercer año. Me suelta cuando llegamos al final del túnel que está bloqueado por un muro de piedra. Tras unos movimientos de su mano, se escucha otro, clic, antes de que empuje la puerta para abrirla. Salimos al gélido aire de noviembre. Pero qué diablos, susurro. La puerta está empotrada entre un montón de piedras gigantes en el lado este del campo. Está camuflada. Zeren agita una mano y la puerta se cierra, perdiéndose entre la roca como si fuera parte de ella. Escucho un sonido que ya reconozco como el batir de alas y levanto la vista para encontrar a tres dragones que tapan las estrellas mientras bajan. La tierra se estremece cuando aterrizan frente a nosotros. Supongo que el líder de ala quiere hablar conmigo. Tayun da un paso al frente y Esgail hace lo mismo, con las alas bien pegadas a su cuerpo y sus ojos dorados mirándome con suspicacia. Andarna se mueve entre las patas de Esgail, trotando hacia nosotros. Derrapa en los últimos tres metros, hundiendo sus patas en el suelo para detenerse justo frente a mí y llevar su nariz a mis costillas mientras una sensación ansiosa y desesperada me llena la cabeza, ahogándome en emociones que sé que no son mías. No hay huesos rotos, le prometo, acariciándole las rugosidades en su cabeza. Solo me lastimaron. ¿Estás segura? Me pregunta, con los ojos llenos de preocupación. Segurísima. Finjo una sonrisa. Venir hasta acá en mitad de la noche vale la pena por aliviar su ansiedad. Sí, quiero hablar contigo. ¿Qué clase de poderes le estás canalizando? Exige saber Saden, mirando a Tayun con la cabeza levantada como si no fuera. Tayun. Sí. Es alguien con agallas. Todos los músculos de mi cuerpo se tensan, convencidos de que Tayun está por flamear a Saden por su imprudencia. Lo que elija o no canalizar hacia mi jinete no es de tu incumbencia, responde Tayun con un gruñido. Esto va bien. Dice que... ¿Lo escuché? Me interrumpe Saden sin siquiera voltear a verme. ¿Lo escuchaste? Mis cejas se elevan tanto que casi me llegan al cabello y Andarna se va a reunirse con los otros. Los dragones solo hablan con sus jinetes. Eso es lo que siempre me han dicho. Es totalmente de mi incumbencia si esperas que yo la proteja, suelta Saden, subiendo la voz. Te envié el mensaje perfectamente, humano. Tayun mueve la cabeza como una serpiente y eso me pone en alerta. Está más que molesto. Y apenas alcancé a llegar. Las palabras salen entrecortadas porque no dejó de apretar los dientes. Estaría muerta si hubiera llegado 30 segundos después. Parece que te regalaron 30 segundos. El pecho de Tayun vibra con un gruñido. Y quiero saber qué diablos pasó allá. Inhalo profundamente. No le hagas daño, le ruego a Tayun. Él me salvó. Nunca había visto que nadie se atreviera siquiera a hablarle al dragón de otro jinete, mucho menos a gritarle, en especial no a uno tan poderoso como Tayun. El dragón gruñe como respuesta. Necesitamos saber qué pasó en esa habitación. La mirada oscura de Saden corta la mía como un cuchillo por un milisegundo antes de volver a posarse sobre Tayun. No te atrevas a intentar leerme, humano, o te arrepentirás. Tayun abre la boca y su lengua se curva en un movimiento que conozco demasiado bien. Me pongo entre los dos y levanto el mentón para mirar a Tayun. Solo está un poco exaltado. No lo calcines. Al menos estamos de acuerdo con algo, dice una voz femenina en mi cabeza. Es Gael. Azorada, levanto la vista hacia la cola de daga azul marino mientras Saden se pone junto a mí. Ella me habló. Lo sé. Lo escuché. Se cruza de brazos. Es porque son pareja. La misma razón por la que estoy atado a ti. Haces que suene como todo un placer. No lo es. Se gira para quedar de frente a mí. Pero así estamos tú y yo, violencia. Atados. Encadenados. Si tú te mueres, yo me muero. Así que claro que merezco saber cómo diablos estabas bajo el cuchillo de Seyfert en un momento y un segundo después ya estabas al otro lado de la habitación. ¿Ese es el sello que has manifestado con Tayun? Di la verdad. Ahora mismo. Sus ojos se clavan en mí. No sé qué pasó. Le respondo con toda honestidad. A la naturaleza le gusta que todo esté en equilibrio, dice Andarna como si estuviera recitando información, justo como hago yo cuando estoy nerviosa. Eso es lo primero que nos enseñan. Me doy la vuelta para ver a la dragona dorada y le repito lo que dijo a Saden. ¿Qué se supone que significa eso? Me pregunta él sin dirigirse a la dragona. Supongo que eso quiere decir que puede escuchar a Tyun, pero no a Andarna. Bueno, no lo primero. Andarna se sienta y mueve la cola sobre la hierba cubierta de hielo. Lo primero es que no debemos unirnos hasta que seamos grandes. Inclina la cabeza hacia un lado. O quizá lo primero es dónde están las ovejas. Aunque a mí me gustan más las cabras. Por eso los cola de plumas no forman vínculos. Tayun suspira con una fuerte dosis de exasperación. Deja que ella lo explique, ordena Esgail, golpeteando el suelo con sus garras. Los cola de plumas no deben formar vínculos porque pueden darle sus poderes a los humanos por accidente. Continúa Andarna. Los dragones no podemos canalizar, no realmente, hasta que somos grandes, pero todos nacemos con algo especial. Paso el mensaje. ¿Como un sello? Pregunto en voz alta para que Saden pueda escuchar. No, respond scale. El sello es una combinación de nuestro poder con la propia capacidad de canalizar del jinete. Refleja quién eres en el fondo de tu ser. Andarna se yergue e inclina la cabeza hacia un lado con orgullo. Pero yo te di mi don directamente. Porque sigo siendo una cola de plumas. Repito lo que acaba de decir la dragona más pequeña sin quitarle la vista de encima. No se sabe casi nada sobre los colas de plumas porque nunca se les había visto fuera del valle. Están protegidos. Son trago saliva. Un momento. ¿Qué acaba de decir? ¿Cómo que sigues siendo una cola de plumas? Sí. Probablemente por un par de años más. Parpadea lentamente y luego bosteza y enrolla su cola vígida. ¡Ay! ¡Dioses! ¿Eres, eres una cría? Susurro. Claro que no. Andarna echa un poco de vapor. Tengo dos. Las crías ni siquiera pueden volar. ¿Es una qué? La mirada de Saden va y viene entre Andarna y yo. Miro a Tyron. ¿Dejaron que una menor hiciera un vínculo? ¿Que una menor se entrene para la guerra? Maduramos mucho más rápido que los humanos, argumenta, y todavía tiene el descaro de poner cara de ofendido. Y no creo que nadie deje que Andarna haga nada. ¿Qué tan rápido? Tiene dos años. Crecerá en un año o dos, pero algunos son más lentos que otros, dice Esgail. Y si hubiera creído que iba a formar un vínculo, me habría opuesto más a su derecho a la caridad. Resopla hacia Andarna con obvia desaprobación. Un momento. ¿Andarna es tuya? Saden se acerca a Esgail y el tono en su voz es algo que nunca le había escuchado. Está herido. ¿Tienes dos años ocultándome una cría? No seas ridículo. Esgail suelta una exhalación que le sacude el cabello a Saden. ¿Crees que permitiría que mis crías formaran un vínculo cuando aún tienen plumas? Sus padres murieron antes de que saliera del huevo, aclara Tyron. Esto me aplasta el corazón. Oh, lo siento, Andarna. Tengo muchas personas mayores de mi lado, responde, como si eso lo compensara, pero como yo misma perdí a mi padre, sé que no. Pero no las suficientes para evitar que fueras a la trilla, gruñe Tyron. Los cola de plumas no se vinculan porque su poder es demasiado impredecible. Inestable. ¿Impredecible? Pregunta Saden. ¿No le darías tu sello a un bebé, verdad, líder de ala? Tyron refunfuña cuando Andarna se recarga en su pata. Dioses, no. Yo apenas podía controlarlo cuando estaba en primer año. Saden niega con la cabeza. Es raro imaginar que Saden alguna vez no haya tenido el control de algo. Pagaría mucho por verlo como lo pierde. Ser la persona con la que lo pierde. No. Saco esa idea de mi cabeza de inmediato. Exacto. Crear un vínculo demasiado jóvenes les permite dar su don directamente, y un jinete podría agotarlos con facilidad hasta acabar con ellos. Yo jamás haría eso. Niego con la cabeza. Por eso te elegí a ti. Andarna recarga la cabeza en la pierna de Tyron. ¿Cómo no lo vi antes? Sus ojos redondos, sus patitas. Obviamente no podía saberlo. Los cola de plumas no deben ser vistos, dice Tyron, mirando de soslayo a su pareja. Ella ni siquiera pone los ojos en blanco. Si los líderes supieran que los jinetes pueden tomar sus dones en vez de depender de sus propios sellos, dice Saden, mirando a Andarna mientras ella parpadea cada vez más lento. La cazarían, termino en voz baja. Y por eso no le pueden decir a nadie lo que es Andarna, explica Israel. Esperemos que, para cuando salgas del cuadrante, ya haya madurado, y los ancianos ya están poniendo restricciones más estrictas sobre los cola de plumas. No le diré a nadie, prometo. Gracias, Andarna. Lo que sea que hayas hecho, me salvó la vida. Detuve el tiempo. Su boca se abre en otro bostezo descomunal. Pero solo por un momento. ¿Qué? El estómago me da un vuelco mientras veo los ojos dorados de Andarna y olvido el dolor, la tierra firme bajo mis pies, hasta la necesidad de respirar, pues la impresión me arranca toda la lógica. Nadie puede detener el tiempo. Nada puede detenerlo. Es inaudito. ¿Qué te dijo? Me pregunta Saden, tomándome de los hombros para que no me caiga. Te engruñe y una bocanada de vapor nos azota a ambos. Yo que tú le quitaría las manos de encima a la jinete, le advierte Esgail. Saben afloja un poco las manos, pero no me suelta. Dime lo que dijo. Por favor. Su boca se tensa y sé que esa última parte le costó. Puede detener el tiempo, digo al fin, aunque con trabajo. Brevemente. El rostro de Saden se descompone y por primera vez no se ve como el líder de ala fuerte y letal que conocí en el parapeto. Está absolutamente en shock mientras su mirada va hacia andarme. ¿Puedes detener el tiempo? Y ahora las dos podemos detenerlo. Parpadea con lentitud y puedo sentir su agotamiento. Canalizarme ese don esta noche tuvo un costo para ella. Apenas puede mantener los ojos abiertos. En pequeñas cantidades, susurro. En pequeñas cantidades, repite Saden lentamente, como si estuviera absorbiendo la información. Y, si lo uso demasiado, podría matarte, le digo a Andarna con voz suave. Matarnos. Se levanta sobre sus cuatro patas. Pero sé que no lo harás. Me esforzaré por ser digna de ti. Las implicaciones de este don, de este poder excepcional, me llegan como un golpe mortal que me perfora las entrañas. El profesor Carr me va a matar a mí también. Todas las miradas se posan sobre mí y Saden aprieta las manos sobre mis hombros, con sus pulgares marcando círculos para relajarme. ¿Por qué lo dices? Mató a Jeremiah. Hago el pánico a un lado para enfocarme en los destellos dorados de los ojos color onyx de Saden. Tú mismo viste cómo le rompió el cuello como si fuera una rama frente a todo el cuadrante. Jeremiah era intinsista. Zeren baja la voz. Leer la mente es un delito mayor. Y lo sabes. ¿Y qué van a hacer si descubren que puedo detener el tiempo? El terror me congela la sangre en las venas. No lo descubrirán, me promete Saden. Nadie les va a decir. Ni tú ni yo ni ellos. Señala con una mano a nuestro trío de dragones. ¿Entendido? Tiene razón, dice Tyon. No pueden enterarse. Y no se sabe por cuánto tiempo tendrás esa habilidad. La mayoría de los dones de los cola de plumas desaparece con la madurez cuando comienzan a canalizar. Andarna bosteza de nuevo y casi parece muerta, aunque sigue de pie. Ve a dormir un poco, le digo. Gracias por tu ayuda esta noche. Vámonos, Dorada, ordena Tyon, y todos se agachan ligeramente y luego se echan a volar, soltando un ventarrón contra mi cara. A Andarna le cuesta trabajo y aletea con todas sus fuerzas, pero Tyon se acomoda debajo de ella para cargarla y sigue en su camino hacia el valle. Prométeme que no le vas a decir a nadie sobre lo de detener el tiempo, me pide Saden mientras volvemos al túnel, pero se siente más como una orden. No es sólo por tu seguridad. Las habilidades poco comunes, cuando se mantienen en secreto, son la moneda de cambio más valiosa que tenemos. Frunzo el ceño mientras estudio las duras líneas de la reliquia de la rebelión que le sube por el cuello y anuncian que es el hijo de un traidor, alertando a todos sobre que no se debe confiar en él. Quizá me pide que no diga nada por su propia conveniencia, para que pueda usarme más adelante. Al menos eso significa que está en sus planes que siga viva en un futuro. «Necesitamos averiguar cómo entraron los cadetes sin vínculo a tu habitación», dice. «Había una jinete», le informo. «Salió huyendo antes de que llegaras. Seguramente ella abrió la puerta desde afuera». «¿Quién?» Se detiene y me toma con suavidad por el codo para jalarme hacia él. «Niego con la cabeza». «No me va a creer». «Apenas lo puedo creer yo». «En algún momento tú y yo vamos a tener que empezar a confiar en el otro», Zorrengail. «El resto de nuestras vidas depende de eso». La rabia se mueve en su mirada. «Ahora, dime quién». 20. Acusar a un líder de ala de una infracción es el más peligroso de todos los señalamientos. «Si tienes razón, significa que fallamos como cuadrante al no seleccionar a los mejores líderes». «Si te equivocas, estás muerto». «Mis tiempos de cadete». «Autobiografía». «Del llano Augustine Melbourne». «Oren Seifert». «El capitán Fitzgibbons termina de leer la lista de muertos y cierra el libro mientras estamos en la formación de la mañana, con nuestro aliento creando nubes en el aire helado». «Que sus almas estén con Malik». «No hay espacio para el pesar en mi corazón por seis de los ocho nombres. No cuando estoy cambiando mi peso de un pie a otro para controlar el dolor de la marca azul y negra en mis costillas e ignorando cómo los demás jinetes se le quedan viendo a la gargantilla de moretones que traigo en el cuello». «Los otros dos de la lista de hoy son de tercero del ala dos. Murieron en una operación de entrenamiento cerca de la frontera de Brahevik, de acuerdo con los chismes en el desayuno, y me pregunto si ahí estaba Saden antes de venir a rescatarme anoche». «No puedo creer que hayan intentado matarte mientras dormías». Riannon sigue furiosa después de que le conté a todos en nuestra mesa del desayuno lo que pasó anoche. «Quizás Saden está intentando que lo que pasó anoche se mantenga en secreto, esconder que soy un punto débil para él, porque ningún otro líder sabe. No dijo ni una palabra después de que le conté quién abrió la puerta, así que no tengo idea de si me cree o no. Lo peor es que creo que ya me estoy acostumbrando. O tengo una capacidad increíble para reprimir las cosas o en serio me estoy aclimatando a estar en la mira siempre». El Capitán Fitzgibbons hace algunos anuncios menores y dejo de escucharlo mientras alguien viene hacia nosotros con enormes zancadas por el espacio entre la sección llama y la sección cola de nuestra ala. Como siempre, mi estúpido corazón que se rinde a las hormonas da un vuelco al ver a Saden. Hasta los venenos más efectivos vienen en empaques bonitos, y Saden es exactamente eso, tan hermoso como letal. Se ve extrañamente tranquilo mientras se acerca, pero puedo sentir su tensión como si fuera mía, como una pantera acercándose con sigilo a su presa. El viento le revuelve el cabello y suspiro ante la ventaja completamente injusta que tiene sobre cualquier otro hombre en este patio. Ni siquiera tiene que esforzarse por verse sexy, simplemente lo es. ¡Ay, mierda! Esta sensación, la manera en que me quedo sin aliento y todo mi cuerpo se tensa cuando él está cerca, es la razón por la que no me he llevado a nadie a la cama ni he celebrado, como el resto de mis amigos que sí son normales. Esta sensación es la razón por la que no he deseado a nadie más. Porque lo deseo a él. Niego con la cabeza. No hay suficientes palabras altisonantes en el mundo para esto. Su mirada se clava en la mía apenas lo suficiente para acelerarme el pulso antes de que se dirija a Dain, ignorando los anuncios de Fitzgibbons allá atrás. Hay un cambio en tu pelotón. ¿Líder de ala? Pregunta Dain, hirguiéndose. Acabamos de recibir a cuatro tras la disolución del tercer pelotón. Sí. Saben mira a la derecha, donde está el segundo pelotón, sección cola. Belden, vamos a hacer un cambio en las listas. Sí, señor. El líder de pelotón asiente una vez. A etos, Van Pan le dejará de estar bajo tu mando y ahora Liam Mary de la sección cola estará contigo. Dain cierra la boca y asiente. Todos vemos como los dos jinetes de primero intercambian lugares. Penley solo ha estado con nosotros desde la trilla, así que no hay despedidas con mucho sentimiento de parte de nuestro pelotón original, pero los otros tres refunfuñan. Liam asiente mirando a Saden y el estómago se me revuelve. Sé exactamente por qué lo están poniendo al mando de Dain. El tipo es enorme, tan alto como Sauguer y tan musculoso como Dain, con el cabello rubio claro, una gran nariz y ojos azules, y la gran reliquia de la muerte que comienza en su muñeca y desaparece bajo la manga de su túnica revela su omisión. No necesito un guardaespaldas, le digo a Saden, molesta. ¿Está mal que le hable así a un líder de ala? Claro que sí. ¿Me importa? Ni un poco. Él me ignora y sigue hablando con Dain. Liam es estadísticamente el más fuerte de primero en el cuadrante. Fue quien subió más rápido el guantelete, no ha perdido ni un solo reto y se unió a un rojo cola de daga excepcionalmente fuerte. Cualquier pelotón se sentiría afortunado de tenerlo, y es todo tuyo, Aetos. Ya me lo agradecerás cuando ganen la batalla de pelotones en la primavera. Liam toma su lugar detrás de mí, donde antes estaba Penley. No. Necesito. Un. Guardaespaldas, repito, esta vez un poco más alto. Me importa un carajo quien me escuche. Uno de los de primero adelante de mí ahoga un grito, sin duda angustiado por mi descaro. Imogen suelta un resoplido burlón. Buena suerte con esa forma de pedirlo. Saden pasa junto a Dainice para justo frente a mí, inclinándose para hablarme. Si lo necesitas, como bien lo vimos anoche. Y yo no puedo estar siempre contigo. Pero Liam aquí presente, señala al T.Y.R. Rubio, es de primero, así que puede estar en todas las clases, en todos los retos, y hasta lo puse a trabajar en la biblioteca, así que espero que te acostumbres a su compañía, Sorren Gail. Te estás pasando. Me entierro las uñas en las palmas. Esto no es ni el principio de lo mucho que me puedo meter, me advierte, bajando la voz de una forma que me da escalofríos. Cualquier amenaza contra ti es una amenaza contra mí y, como ya habíamos establecido, tengo cosas más importantes que hacer que dormirme en tu piso. El calor sube por mi cuello y me enciende las mejillas. ¿No va a dormir en mi habitación? Claro que no. El infeliz se atreve a sonreír y algo revolotea en mi estómago traidor. Hice que lo cambiaran al cuarto junto al tuyo, porque no quiero pasarme. Se da la vuelta y se va hacia su lugar al frente de nuestra formación. Maldita pareja de dragones, murmura Dain con rabia, sin dejar de mirar hacia el frente. Fitzy Bonds termina sus anuncios y vuelve al fondo de la tarima, que suele ser la señal de que se terminó la formación, pero el comandante Pancheck va al podio. Tiene por costumbre evitar la formación matutina, así que algo debe estar pasando. ¿Por qué vino Pancheck? Pregunta Rhiannon junto a mí. No estoy segura. Inhalo profundamente y hago una mueca por el dolor en mis costillas. Debe ser algo grande, porque está buscando algo en el código allá arriba, dice Rhiannon. Silencio, ordena Dain, lanzando una mirada sobre su hombro hacia nosotras por primera vez esta mañana. Luego se voltea otra vez y sus ojos se llenan de sorpresa al ver mi cuello. Vi. No me ha hablado desde la pelea que tuvimos ayer. Dioses, ¿cómo es posible que hayan pasado menos de veinticuatro horas cuando me siento como una persona completamente distinta? Estoy bien, le aseguro, pero no me quita la vista de la garganta, paralizado por el shock. Líder de pelotón a etos, la gente te está viendo. Tenemos varios ojos encima mientras el comandante Pancheck empieza a hablar en el podio, diciéndonos que hay otro tema que resolver esta mañana, pero Dain no deja de verme. Dain. Con esto, parpadea, me mira a los ojos y el arrepentimiento en esos suaves ojos cafés me hace un nudo en la garganta. ¿A eso se refería Ryerson con, anoche? Asiento. No sabía. ¿Por qué no me dijiste? Porque, aunque te hubiera dicho, no me habrías creído. Estoy bien, repito, señalando con la cabeza hacia la tarima. Luego. Se da la vuelta, pero con un movimiento que me deja saber que no quisiera hacerlo. Como su comandante, he sido informado que se cometió una violación al Código, dice Pancheck hacia el patio. Como saben, no se deben tolerar las violaciones a nuestras leyes más sagradas. Este tema se discutirá aquí y ahora. Que la parte acusadora pase al frente, por favor. Alguien está en problemas, susurra Rianon. ¿Crees que al fin atraparon a Riddock en la cama de Tyven Varen? Eso no va contra el Código, murmura Riddock detrás de nosotras. Es líder ejecutivo del ala 2, digo, mirándolo con gesto de acusación sobre mi hombro. ¿Y? Riddock se encoge de hombros y sonríe sin el más mínimo remordimiento. Fraternizar con los superiores no está bien visto, pero no va contra la ley. Suspiro y vuelvo a mirar al frente. Extraño el sexo. En serio lo extraño, y no solo por el placer físico. Anhelo la conexión que se da en esos momentos, la momentánea desaparición de la soledad. Lo primero es algo que estoy segura de que Saden sería más que capaz de proveerme, si es que me considerara para eso, pero lo segundo, es la última persona que debería desear para eso, pero parece que la lujuria y la lógica nunca van de la mano. Si quieres algo de diversión, yo con gusto te la doy, comienza a decir Riddock, quitándose el cabello café de la frente con un guiño. Extraño el buen sexo, aclaro, disimulando una sonrisa mientras alguien va del frente de la formación a la tarima, indistinguible entre las filas de pelotones delante de nosotros. Además, aparentemente ya estás apartado. Tengo que admitir que se siente bien bromear con un amigo sobre algo tan trivial. Es una mínima chispa de normalidad en un entorno por demás macabro. —No somos exclusivos, dice Riddock. —¿Es como Riannon y cómo se llama? —Tara responde Riannon. —¿Podrían callarse, carajo? Ordena Dain, furioso, con su voz de jefe. Todos cerramos la boca de inmediato. Pero la mía se vuelve a abrir cuando veo que es Aden quien va subiendo los escalones hacia la tarima. El estómago se me retuerce y tomo aire con dificultad. —Esto se trata de mí, susurro. —Dain me mira con el ceño fruncido por la confusión antes de regresar su atención a la tarima, donde Saden ahora está en el podio y, de alguna manera, llena todo el escenario con su presencia. Por lo que recuerdo de mis lecturas, su padre tenía el mismo magnetismo, la capacidad de atrapar al público con nada más que sus palabras, esas palabras que provocaron la muerte de Brennan. —Hoy en la madrugada, comienza a decir, y su voz grave llega a todos los puntos de la formación. Una jinete recibió un ataque brutal e ilegal mientras dormía. Fue un intento de asesinato por parte de un grupo mayormente compuesto por personas sin dragón. Una colección de murmullos y gritos ahogados llena el aire y da intensa a los hombros. Como todos sabemos, esto es una violación al artículo 3, sección 2, del Código de Jinetes de Dragones y, además de ser deshonroso, es un delito que se castiga con la muerte. Siento una docena de miradas sobre mí, pero la de Saden es la que más me pesa. Sus manos aprietan los bordes del podio. Tras alertarme un dragón, interrumpí el ataque con otros dos jinetes del ala 4. Señala hacia nuestra ala con la barbilla y dos jinetes, Gary Kiboti. Sale de las filas y suben a la tarima para ponerse detrás de Saden con las manos a los costados. Dado que era un tema de vida o muerte, yo personalmente ejecuté a seis de los futuros asesinos, como atestiguó el líder de la sección Llama, Derek Chavez, y el oficial ejecutivo de la sección Cola, Buddy Durran. Ambos T-Y-R-S. «¡Qué conveniente!», dice Nadine, una de las nuevas en el pelotón desde la fila de atrás de la de Ridoc y Liam. «Volteo sobre mi hombro para mirarla directamente». Liam sigue viendo hacia el frente. Pero el ataque fue orquestado por una jinete que salió huyendo antes de que yo llegara. Continúa Saden, subiendo la voz. Una jinete que tuvo acceso al mapa que indica cuál es la habitación de cada uno de los de primero, y ese jinete debe enfrentar la justicia de inmediato. «¡Mierda! Esto se va a poner feo. Te llamo a responder por tu crimen contra la cadete Zorrengail. La mirada de Saden se planta al centro de la formación. Líder de Allah, Amber Mavis. El cuadrante hace un sonido de sorpresa colectivo antes de que el caos estalle entre la gente. «¿Qué demonios?», exclama Dain. «Siento un peso en el pecho. Dioses, odio cuando Dain demuestra que tengo razón». Rianon me toma de la mano y la aprieta a manera de apoyo mientras la atención de todos los jinetes en el patio pasa de Saden a Amber a mí. «Ella también es T-Y-R, Nadine», dice Ridoc sobre su hombro. «¿O solo estás en contra de los marcados?» La familia de Amber le fue fiel a Navarre, así que no la obligaron a presenciar la ejecución de sus padres ni la marcaron con una reliquia de la rebelión. «¿Amber no haría algo así?» Dain niega con la cabeza. «¿Un líder de Allah jamás haría algo así?» Se gira para quedar completamente de frente a mí. Sube y diles a todos que está mintiendo, Bill. Pero no está mintiendo, respondo, de la manera más tranquila que puedo. «Es imposible». Sus mejillas se tiñen de un rojo moteado. «Yo estaba ahí, Dain. Comprobar que no me cree me lastima mucho más de lo que esperaba, como un golpe a mis costillas malheridas». «No se puede acusar a los líderes». «Entonces, ¿por qué no tienes problemas en acusar a nuestro líder de Allah de ser un mentiroso?» Enarco una ceja con gesto retador, incitándolo a que saque lo que tanto se ha cuidado de no decir. Detrás de él, Amber se separa de la formación. «Yo no cometí tal crimen». «¿Ves?» Dain gira su brazo para apuntar hacia la pelirroja. «Detén esto ahora mismo, Bay Elite». «Estaba con ellos en mi habitación, digo sin más. No lo voy a convencer con gritos. No lo voy a convencer con nada. Eso es imposible. Levanta las manos como si quisiera agarrarme la cara. Déjame ver». Lo que quiere hacer me toma tan por sorpresa que doy unos pasos torpes hacia atrás. «¿Cómo se me pudo olvidar que su sello le permite ver los recuerdos de otras personas?» «Pero si lo dejo ver mi recuerdo de la participación de Amber, le mostraré también que detuve el tiempo, y no puedo permitir que eso pase. Niego con la cabeza y doy otro paso atrás. Dame el recuerdo, me ordena. La indignación me eleva la barbilla. Tócame sin mi permiso y lo lamentarás el resto de tu vida». La sorpresa le deforma a las facciones. Líderes de Ala. Zeren proyecta su voz sobre el caos. «Necesitamos un quórum». Nira y Septonizar, los líderes de Ala tanto del Ala 1 como del 2, suben a la tarima, pasando junto a Amber, que está completamente expuesta en el patio. Un caos conocido llena el aire y todos volteamos a ver la cresta de la montaña por donde seis dragones vienen volando hacia nosotros. El más grande de todos es Tyron. En unos segundos llegan a la ciudadela y sobrevuelan los muros del patio. El viento de sus fuertes aleteos recorre el lugar. Luego, uno por uno, se posan en su percha, con Tyron al centro de su formación. Cada parte de su cuerpo se ve amenazante mientras sus garras destruyen la mampostería bajo sus patas, y sus ojos entrecerrados y llenos de furia se clavan en Amber. Skaill está a la derecha, tomando su lugar detrás de Saden. Se ve tan imponente como el primer día, pero en ese tiempo no imaginé que me uniría a un dragón aún más aterrador, con todos menos conmigo. El rojo cola de escorpión de Nira también se coloca detrás de ella, y el café cola de daga replica la posición a la derecha. En las orillas, soltando bocanadas de vapor, están el verde cola de garrote del comandante Pancheck y el naranja cola de daga de Amber. Carajo, esto se va a poner fuerte, dice Sawyer, rompiendo la formación para ponerse junto a mí, y siento a Ridok a mis espaldas. Puedes detener esto ahora mismo, Bayelit. Tienes que hacerlo, me ruega Dain. No sé qué viste anoche, pero no fue Amber. Le importan demasiado las reglas como para romperlas. Cree que yo las rompí al usar mi daga en la última subida del guantelete. ¿Estás usando esto para vengarte de mi familia? Le grita Amber a Saden. Por no apoyar la rebelión de su padre. Vaya golpe bajo de mierda. Saden ni siquiera reacciona a sus palabras y solo se da la vuelta hacia los otros líderes de ALA. Él no exige pruebas como Dain. Me cree y está decidido a ejecutar a una líder de ALA con nada más que mi palabra. Como si realmente fueran una estructura física, siento que mis defensas se quiebran ante Saden. ¿Puedes ver mis recuerdos? Le pregunto a Tien. ¿Y compartirlos? Sí. Mueve la cabeza de izquierda a derecha en un ligerísimo gesto serpenteante. Nunca se ha compartido un recuerdo fuera de una unión de pareja. Se considera una violación. Saben está ahí arriba peleando porque le dije que fue ella. Ayúdalo. Y, dioses, como lo admiro por lo que está haciendo. Tomo aire. Solamente lo que necesitan ver. ¿Cómo lo admiro y lo deseo? Estoy jodida. Tain alfatea y todos los dragones menos Esgail tensan su postura sobre la pared, incluso el de Amber. Los cinetes hacen lo mismo de inmediato y, por el silencio que llena el patio, sé que ya saben. Maldita cobarde, exclama Rianon, furiosa, y su mano aprieta la mía con más fuerza. Dain se pone pálido. ¿Ahora sí me crees? Lo digo como la acusación que es. Se supone que eres mi amigo de toda la vida, Dain. Mi mejor amigo. Por algo no te lo dije. Al escuchar esto, da unos pasos nerviosos hacia atrás. Los líderes de ALA formaron quórum y todos están de acuerdo, anuncia Saden, flanqueado por Nira y Septon mientras el comandante espera atrás. Te declaramos culpable, Amber Mavis. No. Grita ella. No es un crimen deshacerse del jinete más débil del cuadrante. Lo hice para proteger la integridad de las alas. Se mueve de aquí para allá en pánico, mirando a todos, a cualquiera dispuesto a ayudarla. Y, como una masa, la formación retrocede. Y, como dicta nuestra ley, tu sentencia se cumplirá con fuego, anuncia Nira. No. Amber mira a su dragón. Clyde. El naranja cola de daga les gruñe a los demás dragones y levanta una garra. Dain gira su cabeza gigante hacia Clyde y su rugido hace que se sacuda el suelo bajo mis pies. Luego le muestra los dientes a la naranja, que es más pequeña, y ésta se echa para atrás, agachando la cabeza mientras se aferra al muro. La imagen me rompe el corazón, no por Amber, sino por Clyde. ¿Es necesario? Le pregunto a Tyen. Así es como lo hacemos. Por favor, no lo hagan, le ruego, olvidándome de pensar las palabras. Una cosa es castigar a Amber, pero Clyde también sufrirá. Quizá podría hablar con Amber. Quizá aún podemos resolver nuestros problemas. Quizá podemos encontrar un punto medio, convertir nuestra rabia en amistad o al menos en indiferencia casual. Nievo con la cabeza y siento los latidos de mi corazón como si lo tuviera atorado en la garganta. Yo provoqué esto. Estaba tan concentrada en si me iban a creer o no, que no me puse a pensar qué pasaría si sí me creían. Miro a Saden y suplico una vez más. Por favor, denle una oportunidad. Mi voz se quiebra al final. Él me sostiene la mirada, pero no muestra ni un rastro de emoción. Ya dejé que alguien viviera una vez y casi te mató anoche, plateada, dice Tyen. Luego, como si eso fuera lo único que importa en el fondo, agrega, la justicia no siempre es misericordiosa. Clyde. Embo lo dice entre sollozos, pero el patio está tan increíblemente en silencio que todos podemos escucharlo. La formación se abre al centro. Tense a la zapa, extendiendo su cabeza y cuello sobre la tarima y apuntando hacia donde está Amber. Luego sus dientes se separan, dobla la lengua y la incinera con una ráfaga de fuego tan caliente que la puedo sentir hasta acá. Todo termina en un instante. Un grito terrible corta el aire y destruye una ventana en el ala académica. Todos los jinetes se cubren los oídos con las manos mientras Clyde llora. 21. No entres en pánico si no puedes canalizar de inmediato los poderes de tu dragón, mira. Sí, ya sé que tienes que ser la mejor en todo, pero esto no es algo que puedas controlar. Ellos canalizan cuando sienten que estás lista. Y, cuando el tuyo lo haga, más te vale que estés preparada para. Manifestar un sello. Hasta entonces, no estás lista. No te presiones. Página 61, el libro de Brennan. En serio, esto no es necesario. Miro a Liam mientras caminamos hacia la puerta de los archivos. El carrito ya no rechina, él lo arregló el primer día. Como me has dicho durante toda la semana. Me lanza una sonrisa que revela un hoyuelo. Y aquí sigues. Todo el día. Todos los días. No es que me caiga mal. Lo peor es que de hecho es un tipo agradable. Cortés, divertido y ridículamente servicial. Me complica odiar su presencia constante, aunque deja pedacitos de madera a su paso por todos lados, que ahora son todos los lados a donde voy yo. Se la pasa tallando con su pequeño cuchillo. Ayer terminó una figurita de oso. Hasta que me den nuevas órdenes, dice. Niego con la cabeza mientras Pearson se yergue, sobresaltado, en la puerta de los archivos y se acomoda la túnica. Buenos días, cadete Pearson. Buenos días, cadete Sorrengail. Me ofrece una sonrisa amable que muere en cuanto vea a Liam. Cadete Maeri. Cadete Pearson, responde Liam, como si el tono de la escriba no hubiera cambiado por completo. Mis hombros se tensan mientras Pearson abre la puerta con premura. Quizá es solo porque antes no había estado conmarcados demasiado, pero la hostilidad con la que los tratan se está volviendo exagerada e incómodamente obvia para mí. Entramos a los archivos y esperamos junto a la mesa como todas las mañanas. ¿Cómo lo haces? Le pregunto a Liam en un susurro. ¿Cómo toleras que la gente sea tan grosera sin reaccionar? Tú siempre eres grosera conmigo, responde con tono juguetón, tamborileando sus dedos sobre la agarradera del carrito. ¿Por qué eres mi niñero? No porque ni siquiera lo puedo decir. ¿Por qué soy hijo del deshonrado coronel Maeri? Su quijada se tensa y puse el ceño por un instante, desviando la mirada. Asiento y se me abre un hoyo en el estómago al pensar en los últimos meses. Supongo que yo tampoco me salvo. Odié a Saden en cuanto lo vi y no sabía absolutamente nada de él. Aunque sigo sin saber nada. Es insoportablemente bueno para ser inaccesible. Liam suelta un resoplido que hace que el escriba que está en una esquina nos lance una mirada molesta. Tiene ese efecto en la gente, especialmente en las mujeres. O lo odian por lo que hizo su padre o se lo quieren coger por la misma razón, solo depende de dónde estemos. Tú sí lo conoces bien, ¿verdad? Estiro el cuello para mirarlo a la cara. No solo te eligió para seguirme porque eres el mejor de nuestro año. ¿Apenas te das cuenta? Una sonrisa se aparece en su rostro. Te lo habría dicho el primer día si no hubieras estado tan ocupada quejándote sobre el placer de mi compañía. Pongo los ojos en blanco mientras Gesinia se acerca, con la capucha sobre el cabello. Hola, Gesinia, le digo a señas. Buenos días, me responde igual, y su boca se curva en una ligera sonrisa mientras su mirada va hacia Liam. Buenos días, dice él con señas y un guiño. Claramente está coqueteando. Me sorprendió muchísimo el primer día cuando vi que sabía hablar en señas, pero honestamente he sido algo juzgona solo porque no quería que alguien me estuviera siguiendo a todas partes. Hoy solo son estos. Pregunta Gesinia, inspeccionando el carrito. Y estos. Tomo la lista de pedidos entre las obvias miraditas de esos dos y se le entrego. Perfecto. Sus mejillas se ruborizan mientras revisa la lista antes de guardársela en el bolsillo. Ah, y el profesor Markham se fue antes de que llegara su reporte diario para la clase que les da a ustedes. ¿Podrías llevárselo? Con gusto. Espero hasta que se aleje empujando el carrito y le doy un golpe en el pecho a Liam. Ya basta, susurro sin mucha discreción. ¿Ya basta de qué? La mira hasta que dobla una esquina en la primera hilera de libreros. De coquetear con Gesinia. Es una mujer a la que le gustan las relaciones a largo plazo, así que a menos que estés buscando eso. Simplemente, no. Sus cejas se elevan casi hasta tocarle el cabello. ¿Cómo se puede pensar a largo plazo en este lugar? No todos están en un cuadrante donde la muerte no es una posibilidad tanto como una conclusión inevitable. Inhalo el aroma de los archivos e intento absorber un poco de la paz que hay aquí. O sea que hay gente que aún intenta hacer cositas tiernas como planes. Exacto, y esa gente es Gesinia. Créeme, la conozco desde hace años. Claro. Porque tú querías ser escriba de grande. Recorre los archivos con una mirada tan intensa que casi me hace reír. Como si existiera la posibilidad de que alguien vaya a salir de entre los libreros para atacarme. ¿Cómo sabes eso? Bajo la voz porque va pasando un grupo de segundo, debatiendo con expresión sombría los méritos de dos historiadores distintos. Me puse a investigarte cuando me, ya sabes, dieron este trabajo. Niega con la cabeza. Te he visto esta semana practicando con tus armas, Zorrengay. Ryerson tenía razón. Hubiera sido un desperdicio que te convirtieras en escriba. El pecho se me hincha con más que un poco de orgullo. Eso aún está por verse. Al menos no han regresado los retos. Supongo que ya estamos muriendo suficientes jinetes durante las clases de vuelo como para matar más en los mano a mano. ¿Tú qué querías ser de grande? Le pregunto, solo para seguir la conversación. Quería estar vivo, dice, encogiéndose de hombros. Pues, bueno. ¿Y, de dónde conoces a Zaden? No soy tan ingenua como para creer que todos conocen a todos en la provincia de Tirrendor. A Ryerson y a mí nos mandaron a vivir a casas de acogida en el mismo estado después de la apostasía, me responde, usando el término tirriz para la rebelión, el cual llevaba siglos sin escuchar. ¿Estuvieron en hogares de acogida? Me quedo con la boca abierta. Llevar a otros hogares a los hijos de aristócratas fue una costumbre que murió después de la unificación de Navarre hace más de 600 años. Pues sí. Se encoge de hombros otra vez. ¿A dónde creías que se fueron los hijos de los traidores? Hace un gesto de pesar al decir esa palabra, cuando ejecutaron a nuestros padres. Miro las enormes estanterías llenas de libros, preguntándome si en alguna de ellas está la respuesta. No pensé en eso. Mi garganta se cierra en la última palabra. La mayoría de nuestras casonas les fueron entregadas a los nobles que siguieron siendo leales. Se aclara la garganta. ¿Cómo debe ser? No me molesto en debatir lo que obviamente es una respuesta condicionada. La reacción del rey Tauri tras la rebelión fue rápida, incluso cruel, pero yo era una quinceañera demasiado perdida en su propio dolor para lamentarme por las personas que provocaron la muerte de mi hermano. Pero el incendio de Aretia, que era la capital de Tirrendor antes de convertirse en cenizas, nunca me pareció correcto. Liam tenía la misma edad que yo. No fue su culpa que su madre rompiera su relación con Navarre. ¿Pero no te fuiste con tu padre a su nuevo hogar? Sus ojos se posan sobre los míos y frunce el ceño. Es difícil vivir con un hombre que fue ejecutado el mismo día que mi madre. El corazón se me va al suelo. No. No, no puede ser. Tu padre era Isaac Mayerí, ¿verdad? He estudiado todas las casas nobles de cada provincia, incluyendo Tirrendor. ¿Entendí algo mal? Sí, Isaac era mi padre. Inclina la cabeza hacia un lado, viendo hacia el área donde desapareció Gesimia, y tengo la clara sensación de que ya no quiere seguir hablando de esto. Pero él no fue parte de la rebelión. Sacudo con la cabeza, intentando entender lo que me está diciendo. No está en la lista de muertos de las ejecuciones de Khaldir. ¿Leíste la lista de muertos de las ejecuciones de Khaldir? Me pregunta con los ojos desorbitados. Tengo que hacer uso de todo mi valor, pero logro sostenerle la mirada. Necesitaba ver que alguien estaba ahí. Se relaja un poco. Von Ryerson Asiento Él mató a mi hermano en la batalla de Arequia. La cabeza me da vueltas, intentando encajar lo que he leído con lo que él me está diciendo. Pero tu padre no estaba en esa lista. Pero Liam sí, como testigo. Esto me llena de vergüenza. ¿Qué diablos estoy haciendo? Discúlpame. No debí preguntar. Lo ejecutaron en nuestra propia casa. Sus facciones se tensan. Antes de que se le entregaran a otro noble, obviamente. Y sí, también esa vez vi cómo lo hicieron. Para entonces ya tenía la reliquia de la rebelión, pero el dolor fue el mismo. Desvía la mirada y veo cómo se mueve su garganta mientras traga saliva. Luego me enviaron a Tirvaine para vivir con el duque Lindell, igual que Ryerson. A mi hermanita la mandaron a otro lado. ¿Los separaron? Abro tanto la boca que casi se me zafa la quijada. En ningún libro que haya leído sobre la rebelión se menciona que hayan llevado a los niños con otras familias o que se hayan separado hermanos, y he leído muchísimos. El asiente. Es solo un año menor que yo, así que la podré ver cuando ella entre al cuadrante, el próximo año. Es fuerte, rápida y tiene buen equilibrio. Lo va a lograr. El pánico escondido en su voz me recuerda al de Mira. O podría elegir otro cuadrante, digo en voz baja, con la esperanza de que eso lo calme. Pero Liam solo me mira sin entender. Todos somos jinetes. ¿Qué? Todos somos jinetes. Fue parte del trato. Nos dejaron vivir, nos dieron la oportunidad de demostrar nuestra lealtad, pero solo si sobrevivimos al cuadrante de jinetes. Me mira con gesto de incredulidad. ¿No lo sabías? Pues, niego con la cabeza. Sé que a todos los hijos de líderes y oficiales los obligaron a reclutarse, pero eso es todo. Gran parte de las adendas de ese tratado son clasificadas. Yo personalmente creo que eligieron ese cuadrante para darnos más posibilidades de escalar de rango, pero otros, hace un gesto de pesar. Otros creen que es porque el número de muertes es mucho más alto entre los jinetes, o sea que esperaban matarnos a todos sin tener que hacerlo ellos mismos. Escuché a Imogen diciendo que originalmente creyeron que los dragones tenían un honor intachable, por lo que jamás se unirían a un marcado, y ahora ya no saben qué hacer con nosotros. ¿Cuántos son? Pienso en mi madre y no puedo evitar preguntarme cuánto de esto sabe, cuánto aceptó ella misma cuando se convirtió en general comandante de Basiat tras la muerte de Brennan. ¿Saben nunca? Se detiene. 68 oficiales tenían hijos menores de 20 años. Somos 107, todos con reliquias de la rebelión. ¿Saben es el mayor? Murmuro. Lee emaciente. Y el más joven tiene casi seis actualmente. Se llama Jolian. Creo que voy a vomitar. ¿Está marcada? Nació con la marca. Entiendo que lo hizo un dragón, pero qué carajos. Y está bien que preguntes. Alguien debería saberlo. Alguien debería recordarlo. Sus hombros suben y bajan mientras toma y suelta una enorme bocanada de aire. Pero, bueno, ¿es difícil para ti estar aquí? ¿O más bien te reconforta? Cambio de tema, entendido. Veo las filas de mesas que lentamente se van llenando de escribas que se preparan para trabajar e imagino a mi padre entre ellos. Es como volver a casa, pero no y no es porque haya cambiado. Este lugar jamás cambia. Es más, creo que el cambio es el enemigo mortal de un escriba. Pero he comenzado a darme cuenta de que yo sí cambié. No encajo tan bien aquí. Ya no. Sí. Lo entiendo. Algo en su voz me dice que realmente lo entiende. Tengo en la punta de la lengua la pregunta de cómo fueron los últimos cinco años para él, pero Gesinia reaparece con todos los libros que le pedí en el carrito. Te traje todo, dice con señas, y luego apunta al pergamino que está arriba. Y eso es para el profesor Markham. Nos aseguraremos de que lo reciba, le prometo, estirándome para tomar el carrito. El cuello de mi camisa se mueve y Gesinia ahoga un grito y se lleva la mano a la boca para cubrírsela. ¡Ay, dioses! ¡Vaí élit! ¡Tu cuello! Los movimientos de su mano son tensos y la conmiseración en sus ojos me aplasta el corazón. Conmiseración no es una palabra que se encuentre en nuestro cuadrante. Hay rabia, ira e indignación, pero conmiseración no. No es nada. Me acomodo el cuello, cubriendo las marcas que ya se están volviendo amarillas, y Liam se cruza frente a mí para tomar el carrito. Te vemos mañana. Ella asiente y se frota las manos mientras vamos hacia la puerta. Pierce en la sierra cuando salimos al pasillo. Rielson me enseñó a pelear durante los años que estuvo en Tirvaine. Agradezco el cambio de tema de Liam y sé que de nuevo es intencional. Nunca había visto a alguien que se moviera como él. Es la única razón por la que superé la primera ronda de retos. Puede que no lo demuestre, pero siempre cuida a los suyos. ¿Estás intentando vendérmelo con sus mejores puntos? En la subida, noto con algo de satisfacción que mis piernas se sienten fuertes hoy. Me encantan los días en que mi cuerpo coopera. Estás un poco atada a él por «hace una mueca». Pues, por siempre. O hasta que alguno de los dos se muera, digo en tono de broma, pero veo que no fue gracioso mientras doblamos una esquina y tomamos el camino junto al cuadrante de curanderos. ¿Cómo puedes hacer esto? Proteger a alguien cuya propia madre supervisaba al ala que capturó a la tuya. Llevaba toda la semana queriendo preguntarle eso. ¿Quieres saber si puedes confiar en mí? Me muestra otra sonrisa noble. Sí. La respuesta es simple. Liam se ríe y el sonido rebota en las paredes del túnel y en las ventanas de cristal de la clínica. Buena respuesta. Lo único que puedo decir es que tu supervivencia es esencial para la de Ryerson, y a él le debo todo. ¡Todo! Me mira directamente a los ojos al decir esa última palabra, aunque el carrito se atora en una piedra elevada en el pasillo pavimentado. El pergamino se cae al suelo y hago un gesto al sentir el dolor en mis costillas mientras me agacho para recoger el papel que se desenrolló por la ligera inclinación hacia abajo del pasaje. Lo tengo. El grueso pergamino se niega a enrollarse de nuevo y veo una frase que me hace detenerme. Las condiciones en Summerton son particularmente preocupantes. Anoche saquearon un pueblo y robaron una caravana de suministros. ¿Qué dice? Me pregunta Liam. Ad Karen Summerton. Le doy la vuelta al pergamino para ver si dice que es clasificado, pero no. ¿En la frontera sur? Se ve tan confundido como yo me siento. Sí. Y es otro ataque en un punto alto, si mal no recuerdo de mis clases de geografía. Dice que robaron una caravana de suministros. Leo un poco más. Y saquearon la bodega comunitaria que está en unas cuevas cercanas. Pero eso no tiene sentido. Tenemos un acuerdo comercial con Poromiel. Entonces fue un grupo de ataque. Me encojo de hombros. Ni idea. Supongo que ya lo sabremos hoy en informe de batalla. Los ataques en nuestras fronteras sur se están elevando, y todos tienen la misma descripción. Destruyen los pueblos en la montaña cada que las protecciones se debilitan. De pronto me llega un hambre inmensa e increíble y en mi estómago aparece un vacío que exige satisfacerse con la sangre de... ¿Zorren Gael? Liam me mira, con un gesto preocupado entre las cejas. Tain está despierto, digo trabajosamente, agarrándome el estómago como si fuera yo quien se muere de ganas por comerse un rebaño de ovejas. ¡Oh, cabras! O lo que se le antoje esta mañana. Por todos los dioses, come algo. Podría sugerirte lo mismo a ti, me contesta, enojado. No eres de los que despiertan de buenas, ¿verdad? El hambre desaparece y sé que es porque él está disminuyendo el vínculo, pues yo no puedo. Sus emociones solo me llegan cuando se le salen de control. Gracias. Andarna sigue dormida. Y así seguirá por unos días más tras usar todo ese poder. Con el tiempo se vuelve más fácil. Le pregunto a Liam. Lo de que te llegue de golpe por lo que están sintiendo. Él hace un gesto de pesar. Buena pregunta. Dave se controla bastante bien, pero cuando tiene hambre, niega con la cabeza. Se supone que mejora cuando comienzan a canalizar y tenemos el poder de bloquearlos, pero sabes que Carr no nos va a hacer caso hasta que eso pase. Ya había supuesto que Liam aún no tiene sus habilidades, pues está conmigo en todas las clases, pero es reconfortante saber que sigue conmigo en la menguante población de jinetes sin poder. Aunque Andarna me dio su don para detener el tiempo, estoy bastante segura de que no lo voy a usar mucho, especialmente si requiere días para recuperarse. O sea que también tampoco te ha canalizado, ¿verdad? Me pregunta Liam con una expresión de incertidumbre y vulnerabilidad en el rostro. Niego con la cabeza. Creo que le cuesta trabajo comprometerse, susurro. Escuché eso. Pues no te metas en mi cabeza. Me asalta otra oleada de hambre paralizante y casi aplasto el pergamino de Markham en mi mano. No seas desgraciado. Juro que lo escucho soltar una risita como respuesta. Más vale que nos demos prisa para no perdernos el desayuno. Cierto. Termino de enrollar el pergamino y lo pongo de vuelta en el carrito. Quiero ser como los chicos cool, refunfuña Rianon por la tarde mientras los de primero de las alas dos y tres salen a raudales de la escalera del torreón que lleva al aula del profesor Carr, y se crea más caos en el pasillo por el que nos dirigimos hacia informe de batalla. Lo seremos, le prometo, y la tomo del brazo con el mío. Tengo que admitir que hay algo más que un poquito de celos en mi pecho. Puede que sean cool, pero nunca serán tan cool como yo. Riddock pasa junto a Liam y me echa un brazo sobre los hombros. Se refiere a todos los que ya están canalizando, le explico, malabareando con los libros para que no se me caigan. Aunque, si no estamos canalizando, al menos no estamos estresados por manifestar un sello antes de que la magia nos mate. Siento un cosquilleo en la reliquia al centro de la espalda y me pregunto si el don de andarna echó a andar esa cuenta regresiva. Ah, yo creí que estábamos hablado de lo bien que hice ese examen de física. Sonríe de oreja a oreja. Definitivamente la mejor calificación del grupo. Riano nace un gesto de fastidio. Por favor. Saqué cinco puntos más que tú. Hace meses que dejamos de tener en cuenta tus calificaciones. Se inclina ligeramente hacia adelante. Tus calificaciones en esa clase hacen que sea injusta para el resto. Nos mira a una y luego a otra. Un momento. ¿Tú cuánto sacaste, Mairi? No me voy a meter en esto, responde Liam. Me río mientras nos separamos para meternos al embotellamiento de cadetes que intentan entrar al salón del informe. Perdón, Sorrengail, dice alguien, haciéndose a un lado y jalando a su amigo para que entremos al aula con gradas. No tienes nada de qué disculparte. Le digo, pero ya van más arriba. Nunca me voy a acostumbrar a eso. Definitivamente hace que sea más fácil conseguir lugares, bromea Rianon mientras bajamos los últimos escalones que siguen la forma curva del enorme torreón. Te muestran un nivel apropiado de respeto, gruñetayan. Por lo que creen que seré, no por lo que soy. Encontramos nuestra fila y vamos a nuestros lugares, y nos sentamos como pelotón entre los de primero. Eso demuestra que tienen claridad sobre el futuro. La habitación se va llenando de energía conforme entran más jinetes, y noto que ya nadie se tiene que quedar parado. Nuestros números han disminuido exponencialmente en los últimos cuatro meses. La cantidad de sillas vacías te obliga a poner los pies en la tierra. Ayer perdimos a uno más de primero cuando se acercó demasiado al rojo cola de escorpión de otro jinete en el campo de vuelo. Estaba ahí, un instante después, ya solo era un montón de ceniza sobre el suelo. El resto de la sesión me mantuve lo más pegada a que pude. Siento un cosquilleo en la cabeza, pero combato el impulso de girarme. Wireson acaba de llegar, dice Liam a mi derecha, separando la vista de la figurita de dragón que está tallando para ver hacia las filas de los de tercero. Eso pensé. Levanto el dedo medio y mantengo los ojos hacia enfrente. No es que no me agrade Liam, pero sigo enojada con Saden por ponérmelo. Liam suelta una risa por la nariz y sonríe, mostrando su hoyuelo. Y ahora te está viendo con coraje. Dime, ¿es divertido molestar al jinete más poderoso de todo el cuadrante? Podrías intentarlo y averiguarlo tú mismo, sugiero, abriendo mi cuaderno en la siguiente página vacía. No puedo girarme. No lo haré. Desear a Saden está bien. Tiene que estar bien. Pero ceder a los impulsos que despierta en mí, eso sería una idiotez. No, gracias, paso. Pierdo la batalla con mi autocontrol y miro sobre mi hombro. Como era de esperarse, Saden está sentado en la fila de hasta arriba junto a Garrick, perfeccionando el arte de poner cara de aburrimiento. Saluda a Liam con un movimiento de cabeza y Liam le devuelve el gesto. Yo solo pongo los ojos en blanco y vuelvo a mirar hacia el frente. Liam se concentra en su figurita, que se parece mucho a su rojo cola de daga, de él. De verdad parece que intentaran asesinarme durante todas las clases por cómo hace que me sigas siempre. Niego con la cabeza. En su defensa, sí está de moda querer matarte. Rianon acomoda sus cosas. Una vez. Ha pasado una vez, ri. Me reacomodo para evitar cargarles peso a mis costillas lastimadas. Están bien vendadas, pero recargarme en el respaldo de mi asiento no es opción. Claro. ¿Y cómo le dirías a todo eso que pasó con Tinan? Pregunta Rianon. La trilla. Me encojo de hombros. ¿Y las constantes amenazas de Barlobe? Me mira con una ceja enarcada. Tiene un punto, comenta Sauller, asomándose desde el asiento junto a Rianon. Solo son amenazas. La única vez que en realidad me atacaron directamente fue de noche, y no es como que Liam duerma en mi habitación. Pues yo no me opongo a, comienza a decir, deteniendo su cuchillo sobre el pedazo de madera. Ni empieces. Giro la cabeza para verlo y no puedo evitar reírme. Eres un Don Juan desvergonzado. Gracias. Sonríe y vuelve a su figurita. No lo dije como halago. No le hagas caso a Bayelit, es solo que tiene mucha frustración sexual, y eso pone de malas a una chica. Rianon anota la fecha en su página en blanco y yo hago lo mismo, mojo la pluma en mi tintero portátil. Esas plumas sencillas que no causan desastres y que otros ya pueden usar son solo una de las razones por las que me urge canalizar. Adiós a las plumas que dependen de un botecito de tinta. Eso no tiene nada que ver. Dioses, ¿no lo pudo decir un poco más fuerte? Pero igual no lo estás negando, dice Rianon, y me sonríe con dulzura. Lamento no dar el ancho, comenta Liam con tono de broma. Pero estoy seguro de que Riorson estará de acuerdo con que evalúe a algunos candidatos, especialmente si eso significa que dejarás de pintarle dedo frente a toda su ala. ¿Y cómo exactamente vas a evaluar a los candidatos? ¿Qué parámetros usarás? Pregunta Rianon con una ceja enarcada sobre su enorme sonrisa. Esto tengo que escucharlo. Logro mantener un rostro serio por dos segundos antes de reírme por lo horrorizado que se ve de pronto. Gracias por la oferta. Me aseguraré de checar contigo cualquier posible amorío. Podrías ver, continúa Rianon, que lo mira con gesto inocente. Solo para asegurarte de que esté totalmente cubierta. Ya sabes, para que nadie se la meta. Ah, ¿estamos haciendo chistes de pitos? Pregunta Ridoc junto a Liam. Porque me he estado preparando toda mi vida para este momento. Hasta Saúl se ríe. Me lleva, dice Liam entre dientes. Solo digo que como ya estás protegida durante la noche, nos reímos más y él exhala escandalosamente. Espera. Dejo de reírme. ¿Cómo que estoy protegida durante la noche? ¿Por qué duermes a un lado? Mi sonrisa desaparece. Por favor dime que no te está haciendo dormir en el pasillo o una cosa horrible así. No. Claro que no. Puso una protección en tu puerta a la mañana después del ataque. Su expresión claramente dice que yo debería saberlo. Supongo que no te dijo. ¿Qué hizo qué? Puso una protección en tu puerta, dice Liam, esta vez más bajo. Para que solo tú puedas abrirla. Mierda. No sé cómo me siento al respecto. Es más que ligeramente controlador y está totalmente fuera de lugar, pero también es adorable. Pero si él le puso la protección, también puede entrar, ¿no? Pues sí. Liam se encoge de hombros mientras los profesores Markham y de vera bajan por las escaleras hacia el frente de la habitación. Pero no es como que Ryerson te vaya a matar. Claro. Verás, aún me estoy adaptando a ese cambio de parecer. Juego con mi pluma y se me cae, pero antes de que pueda agacharme a recogerla, las sombras bajo mi mesa levantan el instrumento como una ofrenda. Lo retiro de las sombras y volteo para ver a Saden. Está metido en una conversación con Garrick, sin ponerme ni un mínimo de atención. Salvo porque aparentemente sí está atento a mí. Podemos comenzar. Dice Markham hacia el auditorio y todos nos quedamos en silencio mientras pone el pergamino que Liam y yo le entregamos antes del desayuno sobre el podio. Excelente. Escribo, Summerton, en la parte de arriba de la página mientras Liam cambia su cuchillo por una pluma. Primer anuncio, dice de vera, dando un paso al frente. Decidimos que los ganadores de este año de la batalla de pelotones no sólo recibirán el derecho a presumir, sonríe como si nos fuera a dar una gran noticia, sino que también les daremos un viaje al frente para observar de cerca un ala activa. La gente a nuestro alrededor se pone a vitorear. ¿O sea que si ganamos, tendremos la oportunidad de morir antes? Susurra Riannon. Quizá están probando eso de la psicología inversa. Observo a los demás, que claramente están felices, y me preocupa su cordura. Pero, claro, casi todos en este salón pueden mantenerse sobre su dragón. Tú también puedes. ¿No tienes nada mejor que hacer con tu día que escuchar las cosas horribles que pienso de mí misma? No realmente. Ahora, pon atención. Deja de meterte y quizá podré hacerlo, le respondo. Tion resopla. Un día podré traducir ese sonido, pero no es hoy. Sé que la batalla de pelotones no empieza hasta la primavera, continúa de vera, pero supuse que esta noticia les daría la motivación necesaria para que se apliquen en todas las áreas que tendrán que ver con los retos. Suenan más vítores. Y ahora que tenemos su atención. Markham levanta una mano y la habitación se queda en silencio. Los frentes están relativamente tranquilos hoy, así que aprovecharemos esta oportunidad para analizar la batalla de Janfar. Mi pluma se queda flotando sobre la libreta. No puede haber dicho eso. Las luces mágicas van hacia los riscos de Dralor que separan a Tirrendor, y que eleva a toda la provincia a cientos de metros sobre el resto del continente, antes de subir de intensidad iluminando a la antigua fortaleza en la frontera sur. Esta batalla fue crucial para la unificación de Navarre, y aunque ocurrió hace más de seis siglos, hubo importantes lecciones que aún impactan en nuestras formaciones de vuelo hasta hoy. ¿Habla en serio? Le susurro a Liam. Sí. La tensión en la mano de Liam dobla su pluma. Creo que sí. ¿Qué hizo única a esta batalla? Pregunta de Vera con una ceja enarcada. ¿Briant? La fortaleza no solo estaba preparada para un sitio, dice el de segundo que está sentado más arriba de nosotros, sino que además estaba equipada con la primera ballesta de fuego, que demostró ser letal contra los dragones. Sí. ¿Y? De Vera quiere escuchar algo más. Fue una de las últimas batallas en la que los grifos y los dragones trabajaron lado a lado para aniquilar al ejército del páramo, continúa el de segundo. Miro a mi izquierda y a mi derecha, viendo como los demás jinetes comienzan a tomar notas. Es irreal. Esto es simplemente irreal. Hasta Rianon está escribiendo con ánimo. Nadie sabe lo que nosotros sabemos, que atacaron en la frontera a todo un pueblo de Navarros anoche y que se robaron los suministros. Y, sin embargo, estamos discutiendo una batalla que pasó antes de que se inventaran las convenientes tuberías dentro de las construcciones. Ahora, pongan atención, pide Markham, porque me van a entregar un reporte detallado en tres días en el que harán comparaciones con las batallas de los últimos veinte años. ¿El pergamino era clasificado? Pregunta Liam, susurrando. No, le respondo en el mismo tono. Pero quizá lo vi bien. El mapa de batallas ni siquiera muestra actividad cerca de esa cordillera. Sí. Asiente, moviendo su pluma sobre el papel mientras comienza a tomar notas. Eso debe ser. No viste bien. Parpadeo y obligo a mi mano a moverse para escribir sobre una batalla que analicé docenas de veces con mi padre. Liam tiene razón. Esa es la única explicación posible. No tenemos el rango suficiente para saber, o quizá aún no han terminado de reunir toda la información que requieren para un informe detallado. O debió haber estado marcado como clasificado. Simplemente no vi bien. 22. Pone a vitorear. El primer golpe de poder es inconfundible. La primera vez que, se presenta ante ti, que te envuelve con una fuente de energía, aparentemente inagotable, te volverás adicta a esa sensación, a las posibilidades de todo lo que puedes hacer con él, al control que tienes en la palma de tu mano. No. Pero este es el secreto. Ese poder puede darse la vuelta fácilmente y controlarte. Página 64. El libro de Brennan. El resto de noviembre transcurre sin mención de lo que pasó en Sumerton, y para cuando los vientos ululantes traen la nieve en diciembre, ya me rendí en esperar que los superiores liberen esa información. En ALDM ni yo podemos preguntarles directamente a los profesores sin incriminarnos por haber leído lo que obviamente era un reporte clasificado, aunque no estuviera marcado como tal. Me pregunto que otras cosas no llegan a informe de batalla, pero no lo digo. Entre eso y mi creciente frustración por mi incapacidad de canalizar, a diferencia de tres cuartos de los de mi año, en estos días paso mucho tiempo sola. No del todo, refunfuña Tyon. No quiero escucharte después de que casi me dejaste estrellarme en la ladera de la montaña hoy. El estómago se me revuelve solo de pensar lo mucho que me dejó caer. La de primero del ala tres no tuvo tanta suerte. Se cayó de su asiento durante una maniobra y terminó en la lista de muertos esta mañana. Riendo una cesta con su vara y echó mi peso hacia atrás, formando un arco con la espalda para escapar, aunque por poco, del golpe. Para mi absoluta sorpresa, mantengo el equilibrio sobre la colchoneta de entrenamiento. Pues quédate en el asiento la próxima vez. Empieza a canalizar y tal vez podré hacerlo, replico. Estás distraída hoy. Rianon retrocede mientras recupero el equilibrio, ofreciéndome una oportunidad que ningún oponente me daría durante un reto. Su mirada pasa de la colchoneta a donde Liam está sentado en una banca, tallando otro dragón, y vuelve a mí, con una expresión que me dice que hablaremos de eso después, en la noche, cuando sea liberada de mi constante compañía. Pero eres más rápida que antes. Lo que sea que esté haciendo Imogen, está funcionando. Aún no estás lista para canalizar, plateada. Como si hubiera lugar a dudas, grita Imogen desde la colchoneta de al lado, donde tiene a Ridok atrapado en una llave de cabeza como si no fuera nada, esperando a que se rinda. A mi izquierda, Sawyer y King se están acechando en círculos, preparándose para otro round, y detrás de Rianon, Emery y Hatton se esfuerzan por entrenar a los otros de primero que se nos sumaron tras la trilla mientras Tyne observa, evitando cuidadosamente cualquier cosa que tenga que ver conmigo. ¡Gracias!